Mami, dime tú qué le vamos a hacer, te dije que esta noche no quiero otra mujer, con esa cinturita me va a enloquecer, si tienes novio dile que eres mía también. Baby, tú me perdonas, y el te vi por mi zona, me provoca pa' que me la coma, y si eso tú quieres, pues toma. Esta noche es de travesura, esta noche es de travesura, y te voy a devorar en la noche oscura, la noche es de tu sabezura, tú estás buscando mi calentura, te voy a devorar, pa' mi cuenta y jura, te voy a devorar en la noche oscura, dímelo, qué vas a hacer, si me hago dueña de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, qué vas a hacer, dímelo, qué vas a hacer, si me hago dueña de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, qué vas a hacer. Esta noche yo estoy travesa, y ahora es que lo rico empieza, te hablé de posa, pero es pa' que tú no me estás presta, dijo, mamá, sota, dame una noche de esas, se lo moví, ahora me pinza con dos cabezas. No, 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 tú no has aguantado, pero yo quiero que me enseñe si tú correcto, una mami chula madura que el hierro, vestía de negro pa' esta noche de infierno, qué perro, el devorarme, no es policía, es con los otros los contos pa' dame, derrame descalentura, si cuando yo me subo pa' que no me muevas, dame. Ay, si el loco te empaqueta, voy que te deja seca, ando sin tiempo, no pienso mirar mucho el cartier de mi muñeca, la noche va a ser larga, salimos a prender la yeca, que nosotros reencarnaron por los rompediscotecas, mami, ya to' ocurriciendo y yo no te he bregao, tu tema, no sé, nena, ma' maquinando, comete completa, nos llegamos a 70 y a este clan se les respeta, de que vale un alma si deja el valor en la jeepeta, tú estás to' to' to', hoy tú gozas, porque gozas, ponte me fabulosa, con to' la prenda lojosa, cúchame este cabrón, pero es que esto era otra cosa, no soy policía, deje de preguntar si tengo esposa. Esta noche es de travesura, esta noche es de travesura, y te voy a devorar en la noche oscura, como un chico de tu sabazura, tú estás buscando mi calentura, te lo hagamos, que yo te cura, y te voy a devorar, mami, que yo te cura, te lo hagámoslo sin sensura. Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Mami, dime tú, ¿qué le vamos a hacer? Te dije que esta noche no quiero a otra mujer, con esa cinturita me voy a enloquecer, si tienes novio, dile que eres mía también. Baby, tú me perdonas, y el te vi por mi zona, me provoca pa' que me la coma, y si eso tú quieres, pues toma. Directamente desde la guarida, actriz de music, se nos mandó el palo musical, travesura, divino, Nino en la casa, Chelsea, Chosen Few, Hoy Wonder, Yo-Yo produciendo, John Neon, Checking a reality, y en la guitarra, Lenny Santos, Aventura.